Bueno, buenas corillos, estamos aquí de vuelta en Sazón Deportivo, como siempre con tu receta deportiva favorita y poniéndole un poquito de sabor a tus deportes, este servidor Luis Meléndez con mi compañero Gabriel Zaya, dímelo Gabu Dímelo Luis, llegamos otra vez aquí al estudio de Sazón Deportivo, oye, antes de presentar nuestra próxima invitada, que estamos bien contentos de recibirla aquí, tenemos que darle un shout out a la casa de Sazón Deportivo, oye, es Webnéticos, gente, si te interesa hacer contenido de alta calidad, pero no tiene la facilidad de, oye, mejor sitio Webnéticos, no lo hay, cuentas con el equipo y el personal necesario para hacer lo que tú quieras, pero que sea contenido de alta calidad, así que está la info y denle un vistazo a lo que es Webnéticos, ahora sí Luis, estamos bien contentos Bien contentos de recibir esta próxima invitada, oye, ella es un orgullo, Puerto Rico, ella ha jugado, ella es ganadora del Pan American Cup U18, ella tiene récords hasta el sol de hoy, División 1, Universidad de Arkansas, y ahora mismo actualmente juega para el Bollegor Superior Femenino con las changas de naranjito, pero ella es Oquiana del Valle, saludos y bienvenida a nuestro estudio Saludos, 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 ¿cómo estamos? Bien contentos de recibirte aquí, de verdad que sí Gracias, gracias por, ¿verdad? Por haberme invitado Gracias a ti por aceptar la invitación y llegar hasta acá, ¿verdad? Oquiana viene desde Barceloneta, de mi pueblo natal Ok Así que De Barceloneta para el mundo Uy, tú, oye Mucha gente no lo quiere conocer, eh Este es minoría hoy aquí, eh Papi, la capital de Puerto Rico es Barceloneta, ¿qué te pasa, papi? De ahí salimos los caballos, los verdaderos caballos El primer campeón mundial de boxeo, Sixto Escobar, ¿de dónde? Esto se jodió De Barceloneta, papi Más nada tengo que decir Se ha acabado la entrevista, va a ser un documental de Barceloneta, oiga Tres de Ponce, chico, ¿qué te pasa? Yo tengo a Javier Curson, no jodas Este No, bendito, no voy a tirar a Curson, Curson es buena gente Es buena gente, es buena gente, es buena gente, en verdad No puedo decir nada malo de él Ay, bien, pero sí, volviendo Ok, pues vamos a hacer otra intro Vamos a hablar con orgullo de Barceloneta, Okiana del Valle, entonces Okiana, eres un orgullo de voleibol Pero quiero comenzar conociendo cómo es que te enamoraste de este deporte ¿Dónde comienza la historia del voleibol de Okiana? Pues mira, este Es algo bien complicado, ¿verdad? Porque yo vengo de jugar, mi primer deporte fue el pelota La pelota De verdad Ese fue mi primer deporte hasta los nueve años, más o menos Ahí fue Yo creo que yo jugué contra Tier 9 y 10 Probablemente Sí Yo jugaba para los playeritos Y yo jugaba con Fortuna Yo sabía que además de la intermedia, de algún otro sitio HT30 va a estar viendo Tú pichabas, ¿verdad? Yo llegué, yo jugaba de todo un poco Pero bien, yo creo que una o dos veces Porque a mami nunca le gustaba Sí, yo llegué a ver la pichada Y fue quien me sacó Porque me fueron a buscar, yo creo que es Peville Y mami le dijo que no Y yo nunca me enteré hasta literalmente antes Que le dije contra Como que yo dejé de jugar así porque sí Y ella me dice Ah, no, a ti te buscaron Fue que yo dije que tú no ibas a jugar más nada Y yo Viste Ah, qué bonito Yo jugaba con Fortuna Nosotros quedábamos campeones 9 y 10 Ese primer año que yo jugué 9 y 10 No me acuerdo Sí, sí Pero probablemente se la saqué Un par de veces Sí, no, aquí Ana la metía Y te sacaron así porque sí Que cojo Ok, Ana la metía Sabrá Dios sí también No, ya era cuarto bate Ya era buena Sí, sí Ok, Ana la jugaba Sabrá Dios si estábamos hablando con el futuro La futura capitana, la selección La realidad del caso es que me gusta mucho la pelota Y hubiera querido Pero obviamente para ese tiempo Como no había Pues ahí yo brinqué para baloncesto Me gustaba Pero jugaba con los nenes nuevamente Claro, sí, sí Entonces como que hay un punto en que cogí tanto cantazo Que mi abuelita, ¿verdad? Que en par de descanses Le dice a mami Como que mira, lleva la reciba, capitana, qué sé yo Ok Para que la nena como que tenga un deporte femenino Porque todo el tiempo está en masculino Claro, sí, sí Y con los nenes Y ahí mami me llevó Y ahí como que llegué Me dijeron, mirale esto, esto y esto Y como de primera me salió Pues me quedé y me enamoré Y poco a poco me Ajá Contigo, eso siempre tenía como que doble Como que salí de la práctica de voleibol Pues voy a jugar baloncesto Pero llegó un punto en que para mí me dijo No, mamá Hay que escoger a uno de aquí Ajá Porque te puedes lastimar en uno Entonces se te acaba el futuro en otro Y pues ahí puse la balanza, ¿verdad? Como que pues baloncesto La realidad es que no creo que llegue muy lejos No me gusta tanto como lo que es el voleibol Pero ya no hay ahora mismo de mujer Pues me voy por el voleibol Que es el que tengo más futuro Para poder, ¿verdad? Llegar a algún lugar O por lo menos sacarlo en el estudio Claro, claro Fue como quien dice mi pensamiento Ay, bien paréntesis ¿Cuál es tu equipo de béisbol? Por curiosidad Tú hablas en cuestión de qué? De fanáticos De Melby De Melby Soy yanquista Ay, no No voy a decir nada Porque te tengo mucho cariño Y estamos comenzando la entrevista Yo no lo sigo La realidad del caso Yo siempre veo como que la final Ok Pero soy yanquista Porque siempre mi tío fue yanquista Y como que me enamoré de él Y como que siempre me daba la historia Ok Mi abuelo es de Boston Y como siempre está la guerra Ah, pues si yanquista Tú le querés llevar la contraria Ah, pero realmente me gusta lo que O sea, me gustan varios Como que Me voy más como que por jugador Y cosas así No es como que Pero me gustaría que los yanquista ganaran algo ¿Y cuál es el jugador de ahora Que estás siguiendo en la hora? Ahora mismo Este En realidad me gustan más los boricuas Como que donde están ellos Ok Pues ahí voy Me entiendes Perfecto Exterente referencia Como que con Houston Porque Houston estaba acá Y luego con los Mets Porque estaba acá Y pues así sucesivamente Pero no es como que algo Sí, que no Algo específico ahora mismo Como que los tipos bajan poco para guerra Está bien, estamos a perdonar A ver, y en Puerto Rico Los industriales de Barcelona ¿Qué pasa? Ah, definitivamente ¿Qué pasa? Bueno, no Ya cambié ¿Cómo va a ser? Ya cambié ¿A quién? Ya mi tío no está en ese equipo Ya yo cambié Ah, no No me acuerdo si están Camus En Gatillo Ahora no son de Camus O los Tigres de Gatillo No, no Es Camus y Camus Todavía está jugando En la doblea Pero así de Gatillo No es Gatillo Ah, pues era Gatillo entonces Tiene que haber sido Gatillo Porque Camus y Camus y Paso No me acuerdo porque de ahí Como que me desconecté Me moleste Pero donde este tío Ahí estoy Me gusta Esta entrevista está en la madre Ok, entonces A ti Te introducen en el voleibol En Tempranata en Arecibo Y después de ahí ¿Cuál fue tu primera experiencia En un club? ¿Cuándo comenzaste ya entonces A jugar? Pues comencé rapidito Realmente Comencé en 9 y 10 En Arecibo Y ahí mismo había como un torneito Y me dijeron Mira como que ¿Verdad? Ya está aprendiendo Pero se ve que tiene fuerza Y qué sé yo Y comencé de una literal Fui a varios torneos Y de ahí me quedé Siempre estuve en Capitana Hasta que me Como quien dice Me fui para Estados Unidos Siempre estuve en el mismo club Fiel Leal Muy bien Sobre todas las cosas Muy bien Y pero el voleibol Antes de ti O sea ¿Hay historial de voleibolista En tu familia O tú eres la primera generación? Todo el mundo es Este Pelotero ¿Verdad? Lo que son mis abuelos Mi tío Todo el mundo Este Más nadie En la real soy yo La primera Porque ni en baloncesto Ay Bien Soy la primera Bolibolista de la familia Y cuando fue O sea Has logrado muchas cosas Pero cuando fue La primera vez Que tú te diste cuenta Coño Esto Lo hago bien Y fíjate Yo como que podría explorar Cuán lejos puede llevarme Este deporte Cuando fue ese Ese momento En tu vida Donde diste Fíjate Déjame ver hasta Cuán lejos Esto me puede llevar Pues mira Fue realmente Mami y papi Que me abrió ¿Verdad? Como que esa mentalidad Porque Uno como dice Cuando uno está de niño Uno lo que quiere es disfrutarse Claro Y uno no está ni pensando En universidad Ni que después de universidad Ni que nada de eso Porque uno lo que quiere Es como quien dice Y el día a día Este Yo Cuando comencé Como quien dice A ver que tenía Un poquito más de futuro Que contra O sea Estoy metiéndole esto Y esto Y lo otro Estoy creciendo Fue cuando me llamaron Del colegio Ok Cuando Álvarez me hizo El ofrecimiento ¿Verdad? Que también era El coach de mi club Él me hizo el ofrecimiento Para yo irme para Christian Military Academy Ahí yo dije Como que Contra Ya estoy empezando Por un buen camino ¿Verdad? Claro Me están pagando los estudios Estoy en escuela privada Mi mamá Son un poquito más los sacrificios Pero aún así Estoy ahorrándole un poquito Y ahí fue que yo dije Pues me voy a poner en cintura ¿Verdad? Voy a ponerme Vamos a tener un poquito más De disciplina Exacto En lo que es el bolivor Este y lo otro A cogerlo más en serio Para poder Lograr lo que Lo que siempre uno quiere Que es como quien dice Llegar a algo más grande Que te paguen los estudios Claro Y después de ahí Lo demás Viene por añadir De casa Exactamente Y dijiste que entonces Compartiste el dirigente Lo que fueras capitana Y entonces En la Christian Cuán esencial Fue tu coach Para entonces Empezar el desarrollo De lo que en el Valle Estamos viendo hoy en día Álvarez De verdad que fue alguien Muy importante Muy importante Tanto en la transición ¿Verdad? De club a A colegio Como también En mi crecimiento Porque era una persona Primero Él Yo siempre estaba con su hija Con Natalia Álvarez Ella siempre estuvo conmigo Siempre estuvimos en el mismo salón En el mismo club En el mismo equipo Siempre estuvimos juntas Entonces Él me llevaba a la escuela Él me buscaba a besar la escuela Que la conexión Era Era bien familiar Entonces Al yo llegar a un lugar ¿Verdad? Nueva Que pues Exigía muchas cosas Que yo no estaba acostumbrada Porque yo vengo de escuela pública Esto y lo otro Me ayudó mucho En desarrollarme En sentirme Como que acoplada Como que estoy en casa Ok Claro Y entonces Te destinas la responsabilidad De no tan solo Tengo expectativas tuyas Dentro de la cancha También tienes que mantener Un promedio Una nota Porque es una inversión De parte del colegio Y llegaste a un colegio Que estabas creando Una cultura de voleibol Nueva Y Las aspiraciones eran Queremos conquistar En lo que es el voleibol escolar Cosa que se lograron Por un par de años Un año Cuéntame Cómo fue esa experiencia Entonces De jugar voleibol escolar En la Cristian Fue algo bien lindo Lo describiría así De verdad Porque Pues es un privilegio Poder estar en un colegio Poder A veces no lo dice así ¿Verdad? Pero salir de la escuela temprano Era algo de ello Era algo Era algo que yo decía Por favor ¿Cuándo viene el torneo Para poder salir temprano? Tan bueno que Sí Definitivamente De repente Mira a mí Si es que Ese día Que hay que entrar al trabajo Yo tengo un juego De básquet Para otro día Para estudiar Es cierto Era duro Entonces pues De verdad que fue bien Fue bien grato Salir Conocer nuevas personas Conocer gente De otros colegios Otras culturas Jugar Tener esa competitividad De que yo quiero ser mejor Que este colegio Y siempre Luchar por lo que Siempre queríamos Que eran los campeonatos Que este Cristian Tenía más que este Que el otro Que pasa el tiempo Carmen Sol Estaba En todo su apogeo ¿Verdad? Era como que Nuestra riñi BMA También Era algo bien Bien bonito O sea Y salir Conocer Temprano Esto Lo otro Ahí me soltaron El carro Ah nos vamos Tú y yo sola Vamos para allá Mami llega después En tu casa Fue algo bien O sea Bien bueno Bien bueno Yo llegué a jugar Yo creo en el torneo De ustedes Cuando yo estaba en la Jai Yo jugué bolivor ¿En serio? Yo fui medio En la escuela Mico Muchísima Estaba aprendiendo aquí Esta tarde de ti Sí Yo era O era un bacalao O sea Yo era un bacalao Yo no voy a venir aquí Con la suria Yo jugué con la suria Yo literalmente Era el medio Porque Brincaba Literalmente Yo brincaba Con cojones O sea Cuando yo estaba Chamaquito Antes de Lesión Era Alberto Yo brincaba Y fue como que En el equipo De básquet Pasó algo Una situación Que el dirigente En verdad No me quiso Y yo Después me quiso Pero Pedro Llegate en tu madre Porque la coach de bolivor Me dijo Me dijo como que Mira vente con nosotros Me hacen falta el nene Y tú brincas con cojones Como que pues Por lo menos Para que juegue en medio Y yo Seguro Y como dijo ella Para salir de las clases Ay bendito De una Voy para allá Que tú necesitas Que yo haga Si es limpiarle el banco Lo hago también Mira No solamente necesito Que tú brinques Siempre que hay una bola cerca Brinca Y me acuerdo De hecho En mi primer torneo O sea La primera jugada Bloqueé una Y yo me sentía Papi Dios Yo Ya Que cosa más Se siente bien Es como que Esa energía Tú sientes una cosa Y después de eso Fue como que Pues nada Normal En verdad Como medio Bloquear no está Es un poquito Porque tú bloqueas Pero si la defensa es buena Siempre la suben Y yo me encabronaba Y yo So que Y killeando era malo So Nunca jugué esquina El único killeo Que en alguna vez hice Creo que fue de opuesto El único killeo Que hice Y hice punto Y pude celebrarlo Fue de opuesto O sea me hacía Por alguna razón más fácil Este Y ya Fue el único killeo Ese fue mi highlight Un killeo Un killeo De opuesto Tiene mejor carrera De voleibol Que yo Esa te la voy a Así que Pero jugué en el torneo De ustedes Y de Cristian Y me acuerdo Sabrá Dios Si te vi Lo más probable Te tengo que haber visto Sí Te tengo que haber visto Pero fíjate Escuchando tu impresionante Historia de voleibol Tu carrera impresionante Me trajo Una próxima pregunta Porque te conocemos Como esta gran libero Pero háblame entonces Del desarrollo O sea Cuando ¿Cómo fue tu desarrollo En las ligas pequeñas? ¿Tuviste la oportunidad Te desarrollaron en varias posiciones? ¿O siempre fuiste Bien específicas? Háblame de ese desarrollo No La realidad es que Cuando yo comencé Yo comencé de esquina Ok Porque pues para esa edad A pesar de todo Yo era alta Yo me vine a quedar Y Chiquita Ya como a eso De los 12 años Ya no crecía Era como que Ya tú eres average Ya tú no eres Ya tú no eres alta Este Pues yo comencé de esquina ¿Verdad? Lo que fue en el club Y toda la cosa Yo vengo a hacer La transición de libero En el colegio Por obligación ¿De verdad? Sí Por obligación Yo estaba hostia Estaba bien molesta Porque yo no quería Yo quería ser Seguida atacando O sea Me gustaba Y tú podías frontear Y esto Y tú puedes ser más productivo Porque cuando las cosas Se ponen difíciles Y nadie mete la bola Es como que Exacto Es cámara que voy yo ¿Me entiendes? Y tú metes la bola Es como que Tu fronteas Claro Pero pues Me hicieron la transición ¿Verdad? Por obligación Este Yo estaba Creo que yo ahora Estaba en grado 9 Y ahí fue que Lili me dijo Tienes que jugar libero Con la de senior Y a rayos Y yo ¿Qué puedo hacer? Me están pagando ¿Verdad? No mal Pues ahí fue donde Donde comencé La transición Pero con todo eso Yo seguía en el club Como esquina Llegó este punto ¿Verdad? Que voy a un tryout Este Era más un showcase Para gente de allá afuera Y qué sé yo Me tiré de las dos Voy a un torneo Y hay un scout Que ni sabía Que no sé ni quién era ¿Verdad? Y le dice a mi coach La esquina que tú tienes Va a ser la próxima Mejor libero De Puerto Rico Porque la tipa La tiene de libero O sea De esquina Es muy bajita Pero de libero Ajá Pero a mí A mí no me importaba Que yo era el gringo A mí me importaba Yo que llego a la esquina Y el coach mío Obviamente me quería De esquina Porque no había más nadie Tengo que tenerla esta Pero ahí entonces Mami le dijo No Ya no hay break O tienes que buscarte Otra esquina Porque o que nada Va a ser la transición Para libero Porque ahí fue que Mami empezó con que Vamos para allá afuera Vamos a buscar más esto Vamos a irnos más deep Vamos a irnos más profundo Vamos para allá afuera Y yo con que no Y ella con que sí Y ahí tuve que hacer La transición completa Tanto en colegio Como en club Y ahí No hubo marcha atrás Porque aún así Cuando faltaba alguien Mami decía que no Y tuve que quedarme Delivero full Pero se te hizo difícil Porque son responsabilidades Bien distintas No La realidad No Me sentía rara yo misma Claro Porque era como que Llevaste toda la vida Haciendo una cosa Entonces Eso de pasar Y salir Y atacar Era Pues era mucha responsabilidad Y a mí me gustaba Pero llegaba un punto En que Ay Dios mío Más que pasar y defender O sea Es como que Qué aburrido No puedo hacer ni puntos No puedo hacer nada Entonces yo defiendo Para que aquella meta la bola Literal ¿Cómo es posible? Pero después Poco a poco Le fui cogiendo el cariño ¿Verdad? Entonces yo fronteaba Gracias a mi compañera Ella metía la bola Y yo Ah pero levántala Y yo Yo colocaba una bola Y ella la metí Y era como Que diablo Venga vaya Espérate ¿Qué es que? Y pues como que Busqué la vuelta ¿Verdad? Y me enamoré Delivero Y ahora Como siempre he dicho Todo empieza ¿Verdad? Con una buena defensa Y con un buen pase Eso El hecho de que Vamos a poner la mejor atacante Que tenga el otro Levantale un balón Vamos y levantarle el balón Y tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zumba pa' acá Dale va acá de nuevo No pasa No pasa Hay maneras de roncarle Es verdad Pero llegó un punto En que ¿Verdad? Cuando después lo conocí Pero al principio Era como que Qué tedioso ¿Verdad? Sí Y es que Es que es la verdad Sí Es cierto Es cierto Cuando empezaste en la pelota Yo estoy segura Que cuando te ponían a fieldiar Era como que Tengo que esperar Que batien pa' acá Ya Era bien malo Y al igual que Tener que sentarme Y dije Tengo que esperar Ahora que pasen Cinco turnos mínimos Y que no den out Para poder Patien el tibia Si no Tengo que esperar A la otra Y cuidado Porque si al otro lado Le quedaste Era Para poder esperar Todos los deportes Tienen Un Algún punto Que tú sabes Que es como que Pues Tengo que esperar So que Estás Estás Ready En verdad Y Obviamente O sea Cuando ya Varias personas Le dicen a tu mamá Y te dicen a ti Como que El talento tuyo Es mejor utilizado En esta posición Uno También Como que hace Me imagino No Una maquina Si Tú lo maquineaste Y te dices Pero en verdad Si me están diciendo algo Por algo es Porque en verdad Estás a taparle Cabrón Y que Tú sabes Que cuando llega un punto Tú ves la estatura Y tú dices Por lo menos Por más que yo brinque Y que le me da la cuica Y se va a dar un punto En que Va a estar trancado Va a estar difícil Para mí Entonces me va a explotar Porque tengo que brincar El triple de ella Y es la realidad Pero me gustó El hecho de que Ya se hypeaba Allá misma Si Es que Estoy teniendo flashbacks De ver El equipo jugar En los torneos Y la persona Más energética En todo el equipo Si hombre fue Aquí Pues ya está Ahí papi Ya Y ahora la que le gustaba La roncadera Que papi Deporte roncadera Deporte tú quieres ser bueno Pero tú no quieres ser bueno Por ser bueno Tú quieres ser bueno Para roncar Para cuando te digan algo Tú papi Te voy a meter un canasto De tres Y te voy a acabar el juego Y tú poder hacerlo Yo no te creas Yo aprendí también Que a veces es mejor callar Ahora de grande Yo ronco cuando termino Ah Por si acaso Te sacan al juego No Por si acaso Hago algo malo Eso suena como que Tiene una historia detrás Esa lección Sí me ha pasado Mucho en la guerrilla Demasiado Tú no sabes Cómo me sacan Pente Yo juego de guerrilla Con hombres Exacto Cuéntame Cuéntame la historia Yo voy a la guerrilla Es más con ellos Porque a mí ya no me gusta Roncar tanto Ahora yo me enfoco más Como que es lo que tengo que hacer Y pues siempre estoy serie Mami nena Pero por lo menos sonríe Y sonreír Sonríe después de la cancha Exacto Si ganamos Si ganamos se sonríe Si no Pero en la guerrilla Pues uno va Y uno va como que En la misma copú O cosas así Esas liguitas así Que tú dices Como que pues Es por para vacilar Para coger cancha Y qué sé yo Pues llega un punto En que la gente ronca Y ronca Y ronca Y todo el mundo Como que Mami pero Yo no Pero ronca Y yo no Dame tranquila Porque si hay algún error Yo sé que me van a explotar Y yo me quedo calladita Qué sé yo Bla bla Pero cuando termine el juego Si tú jugaste malo Prepárate Porque voy para encima de ti Para jugar Y tú no roncate Así mismo ¿Y qué pasó? Es verdad Es verdad A veces es mejor uno Es que si la cago Me van a Me van a caer encima Pero Lo que sabes Uno juega bien Pero es para eso Uno juega bien Para roncar Cierto Y para que las cocos Te pelen Porque es a uno Jugando bien Y es para ya Te pelan Es verdad Es verdad Para que la gente No hable mierda Y para tú poder Hablar mierda Es como que papi Yo no quiero que tú Hablas mierda Pero yo voy a hablar Una mierda brutal Si yo hago esta jugada En la guerrilla En la escuela Eso es crucial Porque exacto No te la van a perdonar Cuando regresa la guerrilla Te la van a recordar Y en la escuela Todo el jodio día Pasas por los pasillos Y te van a decir Eso es cierto Y tú como que loco Eso pasó hace tres semanas Cuéntame Yo te metí veinte Eso fue en diez Ya estamos en doce Chicos No lo olvidan No lo olvidan Es cierto Es cierto Es más ni las prácticas olvidan Porque nosotros Basilones que pasaban Las prácticas de baloncesto De nosotros El salón se enteraba El día después Pero como carajo Si ustedes no estaban allí No son bárbaros Son unos bárbaros No y en la escuela Realmente la escuela Yo pienso que La mejor experiencia que hay Es Obviamente Nosotros fuimos en la high Nada más ¿Verdad? Pero Kiana llegó a esta universidad A ser atleta Pero ser atleta en la escuela Es de las mejores experiencias Literal Es bello Sabes Tú conoces a medio mundo Todo el mundo te conoce Todo el mundo te conoce A ti Es un vacilón Todo el tiempo Sabes Es como que bien chill Tú De verdad Se disfruta un montón Es verdad Muchas de mis memorias favoritas De 11 y 12 Son del equipo Son del equipo Y las barbaridades Que hicimos Que no vamos a tapar el cielo Con la mano Barbaridades Pero De las miras ahora Te dice Achola va a ser la madre Va a ser la madre Esos sillones Son para las parejitas Ellos van para allá Y nosotros Mira I don't know what's happening Qué bárbaro No miramos para atrás Ni para Cristo Mi teléfono My name is my business Ay papá Dios Bueno, confesado Regresando Hiciste la transición Y dentro de todo Le encontraste el gusto A ser libero Y creo que Encontraste el arte De ser libero también Pues entonces Eres la mejor libero Del Pan American Cup También Solo está solo Le traes plata a Puerto Rico Dominaste la posición Cuéntame De esa experiencia Mira Esa experiencia De verdad Que fue la primera Verdad Este Con la selección Y para mí fue bien Bien bonita Bien grata Porque Pues Uno no sabe el significado De lo que es la bandera De Puerto Rico Verdad Y llevar el nombre Hasta que tú estás allí O sea Cuando tú te paras Tienes que ponerte la mano En el pecho Cosa que uno no hace en Puerto Rico Cuando tú escuchas ese himno Y todas esas cosas Y tú ves a esa gente mirándote Como que Ah mira Ella es de Puerto Rico Es un orgullo demasiado grande O sea Se te paran los pelos A veces te dan hasta ganas De llorar Nada más con escuchar el himno Claro Porque es como que Un orgullo Como que Contra somos tantas personas En Puerto Rico Y solamente nosotras dos Estamos aquí Y es como que Me entienden Y Ese torneo Me acuerdo Que yo cuando llegué Por primera vez Yo estaba bien nerviosa Yo le dije a mami Mami yo no sé Si yo sea Good enough ¿Verdad? Lo suficientemente buena Para poder estar aquí Pues porque estoy jugando Contra Brasil Y tú ves a jugadoras Que a pesar de todo Son O sea Son niñas Que se ven mujeres Entonces tú me ves a mí Era como que Yo podré ¿Me entiendes? Yo daré la talla Porque si no la doy Es como que Que bochorno Porque para colmo También solamente Llevaron una libero Espera yo no Qué rayos Sí Y que O sea Tú sabes lo que tú das Cuando tú compites Alrededor de Puerto Rico Y ya tú has visto La competencia Tú sabes que Tú sabes Ajá Pero tú llegas allí Entonces tú llegas Y todo es un film Ah vamos a ver el video Y tú ya mirando Y tú dices Y esa tipa le da para abajo Esa tipa le da para allá Pero esa tipa tiene todos los tiros Y cómo tú vas a hacer ahora ¿Entiendes? Eran muchas cosas Pero una vez comienzas Yo siempre le he dicho Este Cuando tú comienzas Con ese nervio Es porque realmente Tú respetas El deporte Claro Tú respetas Lo que tú estás haciendo Y siempre comenzar así Para mí siempre ha sido un plus Porque me ayuda a respetarlo Y a ser consciente ¿Verdad? De lo que yo realmente quiero hacer Y que yo quiero lograr En ese juego Cierto Y eso me ayudó muchísimo Este ¿Verdad? Comencé como quien dice Tímida Con miedo Y qué sé yo Y después me solté Y gracias a Dios Pues los resultados Los resultados estuvieron Este Ganamos Hicimos Como quien dice Un puching contra Brasil Toda la cosa Me pude traer El premio Creo que fue de mejor pasadora Este Que el trabajo se hizo ¿Me entiendes? Para lo que trabajé Se hizo Gracias a Dios ¿Y qué es lo que te enseñó Más este torneo Sobre tus responsabilidades Como libero Y la ética Que debes de llevar Como voleibolista Porque esto fue una experiencia Por decirlo así Profesional Desde bien temprana edad ¿Qué te enseñó este torneo Sobre tus responsabilidades Como libero Y como profesional? Me enseñó disciplina Disciplina Me enseñó también Tener esa comunicación Abierta con mis compañeras Porque Al fin y al cabo Siempre dicen Que hay una capitana Pero todas somos capitanas O sea Todo el mundo Tiene que llevar el juego Ahora mismo La colocadora Es la que lleva el juego al frente Es la que te dice Mira vamos a salir de esto Vamos a salir de lo otro La media te dice A veces Mira no Vámonos así Vámonos asado Claro Este pero la libero Es la que te dice Mira tú vas a coger esto Yo voy a coger esto Yo tengo esta responsabilidad Entonces Tener esa responsabilidad Y esa comunicación Con tus compañeras Es algo Que fue lo que yo me lleve Como quien le dio De allí De tener esa comunicación De tener esa responsabilidad De que Confía en mí Que yo le voy a llegar a esa bola ¿Me entiendes? Esa confianza entre jugadores Y estar en sincronía Y en constante Awareness O sea Estar en Tener la conciencia De dónde están ubicadas Tus compañeras Y cómo esto Literalmente Esto es una cadena Lo que puede comenzar por ti Después involucrar a otras partes Bien interesante Entonces Ya estás establecida Como una libero Ahora está Y lograste Capturar Muchos trofeos Escolar Clube Y ese trofeo internacional De todo caírte Allá afuera Y vas a Kansas División 1 Cuéntame Cómo fue ese momento Cuando Cuando te Cuando ya aceptaste Wow Yo voy para Arkansas Y voy al División 1 Mira Este Como yo siempre he dicho El deporte Es algo Muy complicado ¿Verdad? Este Donde Pues muchas personas A veces te ayudan Otras no te ayudan Claro Pasar bonito Este Lindo momento Como también ¿No? Yo cuando comencé ¿Verdad? Lo que fue el reclutamiento Yo no iba para Arkansas Yo iba para Kansas Ok Este Yo fui Yo hice commitment Yo me enamoré De la universidad Yo hablé con las personas Yo hice de todo O sea Yo estaba esperando Para firmar Cuando llegó el momento De yo firmar Todo el mundo Está firmando Menos yo Nunca me llegaron Los papeles Wow Cuando yo Me comunico Como que mira Lo que está pasando O sea Que en la que hay Me dice Mira Decidimos echar la beca Hacia atrás No te la vamos a estar dando Si quieres te puedes montar Creo que eran como dos años Algo así Pero los primeros dos Los tienes que pegar tú ¿De dónde? Y yo que era millonaria Y yo dije Pues no voy para ningún lado Y yo le dije A mí no tienen palabras Y qué bueno Porque yo no quería ir para allá Pero yo no sé inglés Y yo estaba En negación Y eso fue Como para diciembre Más o menos O noviembre Que era la firma Algo así Y yo ya me graduaba En mayo O sea Yo no tenía mucho tiempo Un semestre Y después ya está No voy para ningún lado Pero tampoco he cogido El college board Yo no había cogido nada Yo estaba Que a mí no me importa nada Yo no voy para universidad Que sea lo que Dios quiera Exacto Yo estaba Dios me bendiga Y yo donde llegue Y llego Allá mami empezó ¿Verdad? Mami se lo cogió Bien a pecho Porque pues Como toda madre Siempre preocupándose Por sus hijos Mami Movió cielo y tierra Y yo tengo que darle Las gracias a ella Porque de verdad Que si no hubiera sido Por ello Yo no hubiera llegado A ningún lado Y mucho menos allá afuera Ella movió cielo y tierra Esa mujer lloró Esa mujer buscó opciones Que tú no tienes ni idea De la nada Me acuerdo que yo llegué Yo creo que fue De una práctica Yo ni me acuerdo Me dice Ay Oquijana Estamos bendecidos Yo ¿Por qué? Amén ¿Por qué? Me llamó El coach de Arkansas Es puertorriqueño So no tienes excusa Porque sabes tu idioma Es español Y te Lo tienes que llamar Hoy Y yo le dije Yo no voy para ningún lado Te dije A mí no me importa Ni Arkansas Ni lo que sea Ni que sea por todo Yo no voy para ningún lado Ya se acabó Yo no voy para ningún lado Y yo me acuerdo Que ella me Me salmoneó Me peleó Y de momento Cogió el teléfono Y lo llamó Y yo ¿Qué? 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 Sí Buenas noches Y yo Cállate la boca Y contesta Porque O sea Tienes que ser amable Que sabes ¿Qué pasa? Y yo Sí Buenas noches Hablo que Habla Y ahí Él me ofreció Lo que eran los cuatro años Todas las cosas Me dijo Quiero que vengas Te doy una o dos semanas Para que llegues acá Eso fue en diciembre Yo estaba ya en los exámenes finales Sí Yo no pude estar en el último torneo Y mil cosas Y pues allá viajé Allá me senté con él Y me dijo Mira esta es la que hay Son los cuatro años Te vamos a dar todo Bla 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 Y yo pues ni modo ¿Dónde firmo? Porque mamá quiere que yo venga ¿Me entiendes? Y tampoco voy a ¿Verdad? No Full Y pues ahí fue que Me dijo Mira te van a estar llegando los papeles Para tal fecha Incluso aún así Se me siguió siendo ¿Verdad? Bien difícil Porque Pues donde yo estaba En el colegio Vi una clase que no se había acreditado Ya tuvimos que coger clase Allá por el inglés Que si ella no sabe Que cómo vamos a hacerlo No tuve que coger el SAT El SAT Y el TOEFL O sea yo tuve que coger los dos Y yo ok Pues el TOEFL Yo ni me acuerdo Te lo juro Yo le dije Mira yo no sé Yo lo que sé Es que yo voy a aprender Exactamente Si tú me quieres Tú ya vas Pero a mí no me importa De verdad Los exámenes Porque al fin y al cabo Eso yo digo que eso es Eso es No determinan nada Exacto Pues nada Eso es trinta en un papel Ajá Pero la cuestión pues Que nada Cogimos el examen Que para Cuervo Tuvimos que pagarlo doble Porque no le pusieron El de Jesús Solamente pusieron Moquiana Valle Y cuando vi al lugar Yo bien feliz Porque no tenía que cogerlo Pero cuando mami me dice Sí Pero hay que pagarlo otra vez Y yo Ya Ay mami perdón No me voy a alegrar O sea ahí gastamos Otros rastracas Tan de chavos Pues ahí verdad Este El coach Uyiza Llegó a un acuerdo Con la universidad Que yo tenía que llegar Antes de tiempo Coger clases Blablabla Y que yo iba a estar ready Que de verdad Que tengo que también Agradecerle a él Porque si no hubiera sido Por su confianza Yo tampoco hubiera llegado Porque mucha gente Llega a un punto En que como Ella no sabe inglés Pues no me la voy a llevar Porque eso es un problema Y probablemente Uno no sabe Si se va Si se iba a pasar Las clases o no Entonces Vamos a invertir para nada Y la comunicación Dentro de la cancha Con tus otras compañeras Y lo que hablan inglés Eso no sabe Porque tú One, two Este Todo lo que te fuiste ¿Me entiendes? Money, you Y lo acabo ¿Me entiendes? Pero como quieras En el salón de clases Que es lo más importante ¿Me entiendes? Entonces Pues nada Llegó el punto ¿Verdad? Que él me dijo Que nada Quedamos en este acuerdo Lo que te salvó Fueron tus notas Porque a pesar de todo Estabas en un colegio Que es bilingüe Este Que es bilingüe Entonces Te entendemos O paz Pues Este Como quien dice Eso te salvo Yo pues está bien Pues bello Yo me acuerdo Que yo me gradué No me acuerdo Un 20 Yo me fui de Que nosotros Fuimos de crucero Que celebramos el prom Y toda la cosa Llegué el domingo El lunes me gradué Fue un 25 Creo que fue Y el otro día Me fui el 26 En el crucero Mami buscó Cuando me aceptaron Cuando me llegaron Los papeles y todo Ahí mami En pleno crucero Mami no tuvo vida Mami no tuvo vida Mami estuvo Literalmente Buscando patajes Y los pasajes Estaban en mil y pico Mínimo Mínimo Porque para cual modo Es que es high season No y el aeropuerto De allá Es un como privado No es como estos Acá internacionales So muchachos Tú no sabes Pues allá Nosotros hicimos Las del DH ¿Verdad? Para poder llegar Esto fue Que gracias a Dios Llegamos So esa fue Mi travesía Para poder llegar Al verdadero Papelón Para llegar Alcanzas Más radio falta Y después Para llegar Alcanzas Y llegar Y no ver nada Ver una Una ciudad Desierta Tú como que Muchas vacas Muchos montes Pero yo estoy En Alcanzas Suben a ti ¿Dónde yo estoy? Me cago Que feo Me cago Pero eso Que feito ¿Qué coño Es un Razorback? Eso es como Un jabalí Un jabalí ¿Hay muchos jabalí Allí O no? Pues la realidad No Yo creo Yo creo Yo creo Que una nada más Que era la mascota ¿Verdad? La mascota Al equipo Me imagino Si fue Aunque paréntesis Honestamente Yo tengo un abrigo De ellos Me lo quería traer hoy Pero lo dejen junco Pero cuando confirmaste Okiana viene Ah, tengo que traer el hoodie Ñeta, lo dejen junco Diadre No saben lo que es Un Razorback Y lo tienen Y lo tienen Ya El abrigo está en la madre Y me gusta Honestamente este es loco Solamente hay un Razorback En todo Está en todas las universidades De Estados Unidos ¿Viste? No son como los tigres Que hay miles Tigres Exacto Clemson Do Tigres Todos son tigres Me cago en diez Diadre Y es verdad Es que La realidad Para tú Como que El proceso de tú decir Voy a ponerle un nombre A mi equipo Está para el apretado Tú conseguir un nombre original Ahora mismo Sí, sí Pero dentro de todo El Razorback de ellos Es más Tenemos fotos de ella En uniforme Sí, sí El Razorback se ve intimidante Y los colores se ven en la madre También Y ahora lo cambiaron Que ahora se ve mejor ¿En serio? Sí, ellos todos los años O sea, cada año O cada dos años Algo así Ellos cambian Ah, pues Y hacen distinto Mira, ahí atrás Se ve como que el Razorback No se ve completo Pero Ese que tú ves ahí Es Puyisa Ese fue mi primer coach Ese fue el que me dio Realmente la oportunidad Y a rayos Y ahora que estás Ahora que estás viendo Esa foto ¿Qué significa eso para ti? ¿Y cómo se siente? Después de toda esa travesía Pero dentro de todo Eso tiene que ser Tremenda escuelita para ti En cuestión de voleibol Y de la vida Cuéntame ¿Qué se siente ver esas fotos Ahora mismo? Para mí es un orgullo ¿Me entiendes? Porque yo Yo luché para eso Claro O sea, eso es El pay off De la disciplina que tuve De creer en mí De que mi mamá De que mi mamá Me empujara Para yo ser mejor persona Y poder llegar allá Donde ella quería Y donde yo quería Realmente Lo que pasa es que Yo estaba en negación Claro Sí, sí Ver eso Es un recuerdo Y todos los días Siempre que O sea, siempre que pasa algo Y a él mismo A veces le digo Macho, ¿tú te acuerdas de esto? O esto, lo otro Mano, en el cáncer Yo viví esto Yo viví esto Yo hacía esto Incluso a mi ambiente Le dije Quiero regresar Solo por ver a las personas Claro Por vivir otra vez Ese Pues environment Este Volver a ver a esas personas Que realmente me dieron La bienvenida Desde el primer momento Es algo bien Es bien bonito Es que es mi segunda casa Me imagino Tuve seis años por allá Es un montón de días Cuatro años Estuve estudiando Y como quien dice Todo entreviviendo Y trabajando Y haciendo mi práctica Y todo Claro, claro Y dejaste tu huella rápido Pues fuiste parte Este Del All Freshman SEC Team Y entonces Aquí tengo también Que eres la tercera Razorback En promedial Más de cuatro digs por set En la conferencia O sea, tú dejaste tu huella rápido ¿Te sentías que estabas lista Para el juego de División 1? ¿O Cómo fue ese proceso De acoplarte Y hacer los ajustes Para jugar aquí? Es como todo ¿Me entiendes? Uno siempre como persona Y como aleta A veces uno siempre Tiene esa duda ¿Verdad? De uno De que uno puede hacer Que uno no puede hacer Como uno lo puede lograr Este Cuando yo llegué ¿Verdad? Yo era la más que tenía Aún siendo la freshman Era la más que tenía Un poquito de experiencia De todas las jugadoras Porque ya venía de un mundial Ya venía de De copas Y qué sé yo ¿Verdad? De internacionales Y aún así Él me llevó paso a paso ¿Me entiendes? Él me dijo Primero que te tienes que ganar la posesión No es que vas a llegar aquí Porque tú eres jockeyana En Puerto Rico Claro O vas a hacer la libero Eso fue un Fue cosas de O sea Fue un proceso ¿Verdad? Yo tenía que aprender A jugar en equipo Con personas que yo ni conocía Que ni las entendía Que no les caía bien Porque pues Ellas siempre decían Que él tenía favoritismo Porque yo era borico Y él siempre me hablaba español Pero la realidad Era que yo no entendía Entonces ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Me entiendes? Sí, sí Incluso a él Siempre le he dicho A él Él tuvo un problema ¿Verdad? El cual Él decidió renunciar Y fue Yo pienso que fue por mi culpa Porque la liberó Este que estaba ¿Verdad? Anteriormente Pues no No se llevaba conmigo Él en un tercer juego No estás haciendo el trabajo La sacó y me puso a mí Y ella me dijo Un comentario bien negativo Cuando yo me estaba Cambiando la camisa O sea Que son muchas cosas ¿Verdad? Claro Que pues Pasaron Y pues Ni modo Pero pues La transición fue 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 lenta Y rápida Al mismo tiempo Y a rayos Eso fue un Ajetre Un rollercoaster Ajá Fue como que Vas poco a poco Pero Sábete que tiene que estar ready Exacto Y en el tercer juego Pasó lo que pasó ¿Verdad? Y Para colmo fue con el equipo Que me dijo que no El que me dijo Que no me iba a coger Él me puso Ese juego Para mí fue El mejor De verdad O sea Perdimos Pero a mí no me importó De verdad Porque Él empezó conmigo En la uno Yo empecé Por la Creo que fue Por la opuesto O sea Estaba yo La libero Y la esquina Y los primeros Sin mentirte Los primeros seis servicios Eran todos para mí Todos Y yo Gracias a Dios Todos los llevé Porque Yo le dije A mí Después del primero Ellos se van a chaval Y así mismo El primero Y ahí me cogí confianza Y la nena En el tercer No estaba haciendo el trabajo Yo estaba entrando Tres rotaciones Nada más Y tenía más defensa Que ella Yo me acuerdo Que él me llamó Y me dice Okiana Pues Sabe que las palabras Están boricuas Y me dice ¿Estás ready? Y le dije Sí, voy a entrar a la hora No Me dijo Pendeja Ponte ready Que te vas a poner la camisa O sea Vas a entrar a la hora Pero para el otro Tienes que ponerte la delípero Y Estoy ready Y ahí fue cuando salí Y la mami me dijo Ay Mira la estupidez Y que yo ni la entendí Ni me importó Lo único que entendí Fue mi amigo Good luck Y yo Thank you Y seguí caminando Okiana Mamá Yo entiendo Lo que me Lo que me conviene Lo que me conviene Thank you mamá Thank you Gracias Voy a partirla Y ahí De verdad Después de ese juego Gracias a Dios Pues me quedé Me quedé como regular Y después Cuando aprendiste inglés Dije I stole your job No en realidad Ella no Hasta lo último Ya lo último Éramos bien panitas Sí Ah Y el último año Yo me acuerdo que Ella se graduó Cuando yo estaba En mi último año Fuimos Ella fue un juego De nosotros Y me dice Ay te acuerdas Cuando tú no me callas bien Porque me cogiste la posición Y yo le dije Yo nunca te cogí odio Yo nunca tuve nada En contra tuya O sea Estos trabajos Exacto Hay gente que se lo merece Y se lo dan Y hay gente que No se lo merece Y se lo dan O sea Es un bituin Porque la gente Así Eso pasa tanto Que te dicen Ay tú como que No me callas bien Al principio Y yo No me conocía Obviamente que no te voy a Coger bien Si no me conoces No sabes quién soy Exactamente Lo que no te cae bien De mí Era lo que tú Pensabas que yo era Exactamente O porque Ven a uno serie A veces Y yo no conozco a nadie Y yo voy a llegar Y me siento incómoda Tú no vas a estar riéndote Si Eso es bien Exacto Están bien Exacto Porque después te dicen Que tú eres un lambón Ajá Entonces no hay un bituin No hay un bituin Entonces si tú llegas serio Eres un huele bicho Eres serio Si tú llegas y estás riéndote Con todo el mundo Eso es un lambón Entonces pues Hay que joderse Hay que joderse No hay nada bueno No, no Todo es negativo La gente quiere ver las cosas Blanco o negro No la quieren ver gris La mayoría de las cosas En el mundo son grises Pero tú las quieres ver Blanco o negro Hay que joderse Caray Hay que joderse Entonces llegamos a tu sophomore year Y leyendo tu resumen Y no lo digo porque estás aquí de frente Que sencillamente es impresionante O sea, leer estas cosas Es sumamente impresionante Ya en tu sophomore year Tú estabas Ok, vamos a sombrearlo por aquí Tú estabas número 14 En la historia del programa de Alcanzas En Dix con 8.92 Tú no tan solo Y estabas tercera en el equipo Con 15 aces Ajá Si Dios quiere sombrear esto Aquí está Y entonces tuviste un season high 29 Dix contra Alabama Tú eras una máquina De defensa y en servicio Cuéntame ¿Cuál fue esa mejoría En tu entender De la Oquiana Freshman A la sophomore? ¿Cuál fue ese brinco que diste De tu primero a tu segundo año? ¿Qué te hizo Ser así de exitosa? Yo digo que es la confianza Llega un punto Que cuando tú Estás en tu zona de confort Tú vas a seguir mejorando O sea O tú llegas a un equipo nuevo Y es como que Ay, estás tímida Como que ¿qué es esto? No conozco a nadie No esto, no lo otro Pero cuando ya tú Conoces a la gente Ya tú conoces El environment O sea, el lugar Ya tú dices Como que ya Esto es pan conmigo ¿Me entiendes? Ya yo soy de aquí Eso ya es más fácil ¿Verdad? Y además de que Ya tú vas viendo Porque por lo menos Yo todos los años Después de ciertos juegos ¿Verdad? Yo siempre me sentaba Como que ¿Qué? Yo tengo que mejorar Ok O sea, siempre fui así Como que ¿Qué? Yo tengo que mejorar Pues me voy a enfocar en esto Porque esto es lo que yo necesito hacer Y eso fue lo que realmente me ayudó Además de que yo creo que Ahí fue el cambio ¿Verdad? De coach Entiendo yo Correcto Él me cambió muchas cosas Fue algo bien complicado O sea Él me cambió la forma de pasar Él me cambió la forma de servir Él me cambió todo Me cambió hasta la posición Yo estaba Este Defendiendo en la seis No en la cinco Él me cambió todo O sea Yo venir Por muchos años jugando Un sistema Y de una manera ¿Verdad? Porque al fin y al cabo Puyisa es puertorriqueño Se jugaba Como en el mismo sistema A llegar a una persona ¿Verdad? Que lo que quiere es cambiar todo O sea Fue bien Fue un cambio bien drástico ¿Hay mucha diferencia Entre cómo se dirige O se juega el bolívar Aquí en Puerto Rico A lo que tú viviste allá ¿Es mucha La diferencia o no? Es dependiendo ahora mismo ¿Verdad? El sistema que cada coach Quiera jugar Hay unos que están implementando Lo que es el juego De Estados Unidos Pero hay otros que siguen Con lo que es Boricua o Cajón Claro Cosas así Que es la que quieren hacer Otras cosas Eso es dependiendo ¿Verdad? Cuando yo estaba en Arecibo Este Álvaro le gustaba Cierra la línea O sea La de la 6 Tiene que correr para la línea Entonces la de la 5 Tiene la de la 6 Y la de la 5 O sea Tienes más responsabilidad Exacto Ya cuando yo llegué a ese ¿Verdad? Este Al segundo coach Ya era todo bien diferente O sea Tú lo que tienes es este cuadro Esta es tu responsabilidad No me importa que tú salgas al libero Entonces yo me sentía cohibida Era como que ¿Por qué? Sí, sí ¿Me entiendes? Entonces de la de la 6 Solamente te vas a girar Y ya O sea No tienes ni que hacer un movimiento Entonces tú decías Pero y esta O sea ¿Por qué tan vaga? Porque no tengo que hacer nada Solamente hacer así Y ya estoy ¿Me entiendes? Que eran muchas cosas diferentes Demasiado Es cambiar hábitos completamente Es un cambio muy drástico De hábitos Que lleve a toda tu vida Y estuve un año entero O sea Estuvimos en el preseason Este En el spring training Perdón Trabajando todo eso Y aún así Cuando llegué A la temporada Me sentía rara ¿Mis más? Yo me sentía Bueno yo me senté miles de veces Con él Que yo quería a las 5 Entonces para cuelmo No sé por qué Como todo padre ¿Verdad? Me ponían a las 5 Para hacerme caso Para que yo viera Que yo estaba mal Entonces hace días Nadie está acabado para las 5 Todo el mundo para las 6 No Entonces cuando venía La estadística Y yo Ni modo 6 Venía a Scarry Report Y te decía Mira Esto es lo que pasó Y tú Está bien Está bien Tienes razón Tienes idea Hasta que después me acostumbré Sí Ni modo O sea Tengo que flotar Porque si no me voy a hogar aquí Más hay opuerto Tengo que No Está brutal Ay bien Y hablame un poquito De la conferencia Porque estás hablando De la SEC ¿Cómo era el nivel de juego De esa conferencia? Es uno de los De los más duros Diría yo Más competitivos Porque casi todos los equipos Están como que al mismo nivel Obviamente siempre Florida Y lo que es Kentucky Pues tenían Su ventaja Porque siempre estaban En los torneos De NCAA Y toda la cosa Pues el reclutamiento Era más fácil Para ellos ¿Verdad? Pero aún así Siempre O sea Todo el mundo Fue bien competitivo Y las otras universidades Que a veces No tenían un poquito De nombre O los equipos No eran tantos ¿Verdad? Siempre daban su sorpresa Claro Eso era algo Que tú O sea Esa conferencia Tú no te podías dormir Tú tenías que ir Todos los días a jugar O sea No importaba Quién fuera No había enemigo pequeño Vamos a tu año Junior Que fue el año Donde como equipo Que fue su mejor año Entonces está de allí Pero ya estoy viendo Algo similar Entre estos dos Entre estos dos años Sophomore y Junior ¿Qué? Que es que tú Dominabas Alabama Pues entonces En sophomore Le hace 29 En junior Le hace 26 O sea En Alabama Yo no lo soportaba Nunca le pude ganar No, ya ve Pero o sea En cuestión de tu participación Alabama Yo me imagino Que te miraban a ti Y decían ¿Qué cojones? Aquí va esto otra vez Es que siempre va a haber Un equipo que te va a hacer Más fácil Como que tú No puedes estudiar más Y Alabama A mí me pasaba esto Sí O siempre va a haber Alguien que tú Vas a jugarle bien ¿Me entiendes? Sí Porque Todos tus años Lo único que yo veo Es que cuando destacan Uno de tus mejores juegos Siempre dicen Alabama O South Carolina También creo que estaba Porque si entonces Brinco aquí Al año senior Que sale Career High 33 ¿Contra quién? South Carolina No, Alabama No, también Ah, sí Ese fue mi último juego Que yo quería romperlo Sí, me acuerdo Había algo personal Con ellos Porque tú los destrozaste Pues sí que nunca Les pude ganar Nunca les pude ganar Nunca Nunca, nunca, nunca Y cuando me fui Le ganaron Por lo menos Por lo menos Le ganaron Estamos resumiendo Tu carrera en Alabama Yo creo que De todas tus estadísticas Que son sumamente Impresionantes Yo creo que Lo más impresionante Es donde tú acabaste En cuestión de tu carrera Como segunda En la historia del programa En Dixcom 1857 ¿Con quién a la freshman En su vida ¿Se hubiese imaginado Tener este tipo De legado de impacto Y irse un senior Con ese tipo de resumen? La realidad es que no Porque cuando yo llegué Yo no llegué Con ninguna expectativa ¿Me entiendes? Como que Pues nada más Con que cuando llegué Me dijeron Te tienes que ganar la posición O sea Como que pues Vamos a ver qué pasa Porque obviamente Un año que tú pierdas O que tú no juegas El libro regular Es un año que Como quien dice tú Perdiste Y que va a ser más complicado ¿Verdad? Llegar a lo que es el objetivo Y aún así Yo pienso que yo hubiera Hecho un poquito más Si hubiera entrado A los juegos O sea El torneo de NCAA Pero nunca pude entrar Nunca O sea Ese era uno de mi core Esa es la espinita Que se te quedó Sí definitivamente El primer año Fue el más cercano Que estuvimos Y no No lo pudimos lograr ¿Verdad? Por cosas de Dios Porque le ganamos A los mejores equipos De De otras conferencias Lo que era Creighton Wisconsin Y todos esos equipos Pero De momento A los equipos Que teníamos que ganarle Que se supone Que le ganáramos Este porque no eran Tan competitivos ¿Verdad? No lo hicimos Entonces se nos faltó Ese jueguito Para poder entrar Como quien dice A la NC Esa es la crueldad Del deporte Y los otros tres años Yo pensé Como que en casa No me arrepiento 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 Yo recuerdo Un 29 de agosto De las fanaticas Te mantiene Sí Eso es súper importante Y cosa que Si tú hubieses transferido Tal vez para jugar En el torneo No hubiese conseguido Exactamente Impresionante Por demás Tu carrera Colegial Ahora regresamos A PR Y vas a jugar Bolívar Superior Femenino ¿Cuál es esa diferencia Más drástica Que hay entre El nivel de juego Del Bolívar local Al que tú te enfrentaste División 1 Si hay alguna Definitivamente la hay Obviamente estamos Jugando con veteranas Con personas Que ya tienen Experiencia En olimpiadas Y cosas así O tienen más maña ¿Verdad? Que uno Experiencia O sea Al fin y al cabo Siempre he dicho Que la experiencia Va a influenciar mucho En el Bolívar Este Pero Como también siempre he dicho Bolívar es Bolívar Claro O sea Te tienes que ajustar Y Son 6 contra 6 Y te tienes que ajustar ¿Me entiendes? Bolívar Ajuntarte a lo que hay Y Vuelve Te digo Estudiar a la jugadora Esto Lo otro Obviamente la fuerza Probablemente sea un poquito Más bruta Pero Nada así Como que tan Complicado Así que ¿Me entiendes? Y además de que Pues ya Tú habías jugado Bolívar en Puerto Rico O sea Conocías Cómo se juega Bolívar aquí Y había practicado También con equipos De superior Mientras Y todas las cosas Entonces Este año Juegas para Naranjito Y quedaron terceras En la liga Cuéntame Cómo fue este año Y Qué podemos esperar Loquiana del Valle En el próximo En el futuro cercano Pues mira Este año De verdad que no O sea No tengo mucho de qué hablar ¿Verdad? Por el simple hecho De que no tuve mucha participación Pero siempre Voy a estar dando Lo mejor de mí ¿Verdad? Estoy entrenando fuerte Estoy buscando para jugar Copu y toda la cosa Para mantenerme Y coger el cancho nuevamente Claro Porque pues La meta como siempre ¿Verdad? Es jugar Llegar a un equipo Que te aprecien Que te acepten Y que te den la oportunidad De ser mejor jugadora Todos los días Porque ese Es el El fin ¿Verdad? Solo que tú necesitas Llegar a un equipo Que te den la oportunidad Y tú poder seguir creciendo Porque tú no vas a crecer En la banca Sí, sí Digo Y esto lo dice alguien Que no ha jugado Un carajo Deporte profesional Pero se lo puedo imaginar La importancia Entre esa relación Entre su equipo Y los jugadores En la franquicia Y el jugador Porque oye Esto es como un matrimonio ¿Sabes? Dentro de todo Ambos aspiran La excelencia y el éxito Pero tienen que Llevarse uno de la mano Así mismo Ok, Ana Antes de despedir esto No te dijimos Nosotros tenemos Una pequeña tradición Aquí en nuestro En nuestro programa Donde Voy hablando dos horas Y no me dijeron No No Porque queríamos hacer Que esto fuera Lo más orgánico posible Nosotros tenemos Unas preguntas ligeras Ok Unas preguntas Y tranquilo No te voy a preguntar Nada de historia Matemática Gracias Porque nosotros Tampoco podemos aclararla No podemos certificar Que sean válidas Yo me confío Que tú me dijiste La verdad Este Es un par de preguntas Live para relajar contigo Y la primera pregunta es ¿Te consideras Una persona supersticiosa? Y si es Sí ¿Con qué? Sí Por ejemplo En el voleibol Siempre Como que me pongo Primero Las medias Del lado derecho Y después Al infierno A jodieres Como que no me puedo Poner chiles Es una rutina Exacto Es una rutina Y un día te decimos No Ponte la de la esquina Primero No Me siento rara Y ya Bajo el balón Viste Primera vez que escucho A uno de nuestros invitados Que dice Exacto En cuestión de Ponérsela a tu endo Que tiene que ir por un orle Y nosotros Hemos tenido gente Que dicen cosas locas Hemos tenido gente Que dice que Si comió en este restaurante Hoy Y me dio 50 Va a seguir comiendo En ese restaurante Hasta No Hasta el día que juegue malo ¿Sabes? Al garete Allá afuera Yo tenía la La manía De que Yo escuchaba mi canción A ese tiempo Era una de Bad Bunny La de Esa otra de las preguntas Si tenés un playlist Si tenés un playlist Antes de los juegos Bueno Ahora no Antes sí Ok ¿Y cuál era el de antes? No me acuerdo Porque la realidad No era un playlist Era como que yo escuchaba música La canción de Bad Bunny Pero escuchaba Era la de Ay Dios mío Se me fue el nombre El coro No Hablaba como que Estamos bien Ah Ok Pues siempre escuchaba esa canción Antes de salir No había Bray O sea Si yo no la escuchaba Se fastidió La rutina Se fastidió Yo escuchaba esa canción Y mientras yo escuchaba esa canción Yo escribía en una libreta Qué yo iba a hacer ese día O sea Como que en qué yo tenía que enfocarse En el juego Ok Y se acababa la canción Lloraba Y en ese momento Yo terminaba la versión Y yo tenía que salir Si no era O sea Si nos decían Ah tienes que caerte cinco minutos Se echaba la rutina Se echaba la rutina Se echaba la rutina Tú no Por el viernes Sí Por el viernes Esa era Ay Qué duro Y esa era mi playlist Antes ya no Ya lo que pasa es que me pongo la música Y cuando tenga esa lista No Ya Como que no la hace Pero eres la primera Que nos dice Que no necesariamente Y que no escucha maleanteo Ah Si todo el mundo Todo el mundo nos ha dicho Que escuchan maleanteo Todos O sea Hemos tenido aquí Jugadoras de balonceton superior Jugadores De refuerzos Sí Peloteras De todo Y todos escuchan maleanteo Todos escuchan maleanteo Por alguna razón Es por la roncaera Full Sí Es como que para pompear Es por la roncaera O sea Tú escuchas maleanteo Y dices Yo voy a roncar hoy Y te pompea Y es normal Pero no como que Antes Como vuelvo y te digo Esa canción Como tenía muchas palabras ¿Verdad? Como que Y esa canción Es como que Vibras positivas ¿Sabes? Te entiendo Decía algo de Algo de bendición a mi madre Algo de eso Sí Pues esa parte Era como que Grande para mí Y yo que ya estoy Estoy ready Ya me pompeé Qué duro Qué duro No y la realidad Es que La entiendo Porque es una canción Que tiene muchas Vibras positivas Y él Y Obviamente Esa canción Cuando él la sacó Él estaba un tiempo Como que desapareció De la red De la gente Preguntándose Qué pasaba con él Y simplemente Él sacó esa canción Como diciendo Mira yo estaba Compartiendo conmigo Mis amistades Y mi familia Como que That's it Fíjate Y esa me trajo Otra pregunta Estuviste en Alcanzas Tantos años ¿Qué fue lo más Que extrañaste De Puerto Rico Cuando estuviste por allá? Más que la comida Y mi familia Ok ¿Y cuál era tu dieta Regular por allá? Dieta ¿Qué es eso? O sea ¿Qué era lo que Regularmente comías por allá? Sandwiches Era lo que daban Sandwiches de atún Diablo mano No Pero es que Ok Te hago la rutina Que ellos hacían Por ejemplo Cuando íbamos Para el nivel O sea Cuando íbamos a viajar Ellos te daban Como que Cierto menos Como que Esta semana Vamos a viajar Que sepa a Missouri Y en Missouri Está Que si yo Que si Jason Deli Blablabla Ahí te van a enviar el menú Y tú me vas a decir Que tú quieres coger Qué rayos Ya Tres Tienes que haber jaltado De santo Sabá Álvaro No me gustaba La ensalada Para ese tiempo Y tú escuchas Tú veías otras cosas Que tal vez tú Ni sabías que eran Y tú Lo único bueno Era cuando íbamos a jugar Cuando íbamos a jugar O sea Juego a juego Te llevaban antes A un restaurante Y yo me daba Unas alteras Ave María Son durísimas Que si De steak O sea Así Tú no tenías Un McDonald's Cerca de Nunca Como que nunca Nos llevaban A McDonald's Es que la universidad No te va a llevar A McDonald's ¿Qué estabas hablando? No coño Estoy hablando Desde ella Un día Un día libre Coño Yo creo que tengo ganas De un odio Big Mac O no En Andy Estaba en Chick-fil-A En Kain's Kain's el duro De los seis años Yo no como en Kain's Yo nunca he comido Una vez Ni en Kain's Ni en Kain's Ni en Chipotle Chipotle está duro Chipotle está duro Con los nachitos Tengo que Viajar para allá Lo probé por el hype Oye ¿Qué coño es esto Que están hypeando tanto? Sí Está en la madre Cuando me doy el viaje para allá Hoy yo he ido así Sí He ido a otras cosas así Pero Sí Sí Diablo Pero allá no Yo pichaba eso Yo comí una pizza De salsa búfalo Y No quiero No quiero ni imaginármelo No No queremos De sectores No Sabía carajo De hecho Mi hermana Ese día Por la noche Casi la pierde Casi la pierdo Literal Le dio una jodienda ahí Que se puso bien mala Y yo Ay Dios mío Se jodió por la puta Salsa búfalo De la pizza Coño ¿A quién se le ocurre Vamos a pedir una pizza Salsa búfalo? No, no O sea Era un pedazo Tú sabes que Sisi Es un buffet de pizza Fue un pedazo Para probarlo Para probarlo Ajá Es como tú Tú vas a un sitio nuevo Tú quieres probar algo nuevo Coño, pero Búfalo Eso como que No pega Está bien Pero o sea Todas las combinaciones raras Que hay en Sisi Es apenas el ranch Es que le ponen Sí, cierto Y eso a veces De todas las combinaciones Raras que hay en Sisi Yo no creo que búfalo Sea la más rara So Coño, pues yo entonces Fui bien straightforward Yo me fui con las cosas clásicas Ah, no Para que tú fuiste así Queso, peperoni Alparme de pizza De queso, peperoni Yo fui a jaltarme De todas las pizzas Que yo viera Que fueran nuevas Ah, no, pues poco Les pasó Yo era pizero, chico ¿Para qué voy a poner pizza De queso y peperoni? Pero tú ha hecho de todo Yo era pizero ¿Tu familia nunca compró De Jordan Pizza? Yo creo que sí Llegué a comprar Pues Juro ¿De la Liz? De la Liz Y ese era mi tío Yo era pizero allí Viste caballo, papi Es una jodienda de verdad Yo he hecho de todo Yo trabajé hasta en el aeropostal De verdad El outlet de un barceloneto también Ah, pues Ay, no Esa a ti no me gusta mucho Qué mal Yo he hecho de todo En esta vida Ok, una última pregunta Y digo Esta pregunta Puede estar más dirigida A las condiciones Tu universidad Era contrato de Nike Y eso La pregunta era ¿Cuál es el mejor tenis Que tú has usado En toda tu vida? O sea, es tu tenis favorito Puede ser que sea una Nike Porque coño Jugaste cinco años con ellos Me gusta el Nike Me gusta el Nike Por el Pues, ¿por qué? Yo pienso que Es como que el más Que tiene flow O sea, hay mucha variedad Es la realidad Aunque siempre juego De baloncesto Nunca O sea, es bien raro Que juegue con Con Bollywood Pero Así que es muy bueno Para el Bollywood También Pero me voy con el Nike Con el de De baloncesto Pero igual Tienen un modelo específico Las caer Las caer Y eso ya sabía Siempre Siempre la escogen Como el mejor Todos nuestros invitados Siempre Fíjate, me gustan Pero cuando Bueno, no Uno nada más Pero cuando Estamos en En ciertas canchas La suela es Media rara Y no tiene agarre Ah Y es donde Oigo no me No me cuadra Es lo único Sí, pero es verdad Realmente Casi todo el mundo Es que las caer Y son Y ahora Ya no va a haber Bueno Van a haber Pero marca a Anta Dale, que dura Están Ay, ¿quién va a mandar A pedir una tenis De China Allá a Anta Para que llegue acá? Está apretado Un poco Está apretado Y después Anta Uno dice ¿Qué carajo esto? Yo no sé si de repente Viene o quiere Ahora está corriendo Por detrás de una bola El tenis se explota Flo Zion Williamson Y no, 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 no No le tiene la mala Anta Te voy a dar Una sugerencia Lo que pasa es que son bajitas Pero las Lebron 20 Me gustan Pero están bien caras Ya yo no estoy pasando Tanto Sí, 200 pesos Yo antes Antes yo las personalizaba 200 pesos O sea, yo sé mis colores Ah, eso es duro Mi nombre Pero ya no estoy No, ya todo está bien caro En verdad No, ya tampoco estoy Para gastar tanto Sí, claro Pero qué otra Déjame ver Qué otra tenis así Las Giannes No son tan caras Sí, yo de nombre no sé Yo si voy Y me gustan Me las compro Así yo soy Pues las Giannes Sí va Las Giannes Lo que pasa es que también Lo mismo son bajitas No son altas A mí no me molestan A mí no me gustan altas Sí, sí, en Ana Además de yo en Ana Con la jodiera grande Perfect Pues las Giannes Y las Lebron Las Lebron están caras Con cojones Ahorita me gusta Las Giannes esas Sí, sí te las enseño Yo creo que yo tengo Una de cada una Menos de la última De las Giannes Cierto Yo tengo El último no El perúltimo Yo también trabajé En un full locker Para datos curiosos Este tipo de verdad No ha conquistado el mundo Pero no se lo propone Literal Literal Yo tengo que decir Lo que no he hecho Porque es que yo Casi todo lo he hecho De verdad Sabes que la próxima entrevista Vas a ser tú Vas a sentar tú Al frente de mí Vamos a desglosar ¿Qué coño Te has hecho tú? Vamos a bajarle Vamos a bajarle Caco de 10 Que fue lo único Que yo no hice Vamos a ver Se jodió No ha jugado Fútbol americano Coño ¿Por qué no lo patrocinan aquí? Porque si no Lo hubiese intentado tan bien Porque eso Que en la universidad Fui a un tryout Y como habían poquitos Me iban a coger Lo que pasa que Habían tan poquitos Que el equipo Ni se pudo hacer De verdad Era un utuado Era un utuado No había gente Que quisiera ver Eso que era ya ¡Qué barbaridad! Yo hice natación Como por dos prácticas Después me fui a jugar Lo intenté Super atleta Oye Te odio esto Eso Tacho Y surf me encanta Surf me encanta No lo hago ahora Porque ya A eso yo lo encuentro Tan sangranos Papi es surfer A mí me encanta Yo no cuadro con eso A mí me encanta Lo que pasa es que ahora Peso mucho Y la tabla Se hunde ya Eso está hecho por peso Son hay break Subiste 10 libras Se jodió esa tabla Papi Véndela O bótala O rebaja Y rebajar está apretado Con la comida borigua Nacho Que Ana lo dijo Que ella extrañaba la comida Antes de decir familia Dijo comida Imagínate ¿Cuál fue ese primer plato? Yo siempre iba ¿Cuál fue el primer plato? Cuando tú llegas hasta PR El primer plato es el que te comiste A mí me dices Nacho Con ándula de pernil Y pastela Y todo lo que pasa Tampoco soy tan amante Pero lo que era el churrasco Y esas cosas así Es lo que me gusta Es que el saso En puertorriqueño O sea no es lo mismo Allá afuera Los gringos hacen arroz Y tú allá afuera Pero eso sabes A carajo Todo lo de los gringos Es soso Sí A cabrón Hasta yo me acuerdo Cuando hacían el buffet Hacían el repartillo Y tú tenías que afuera Echarle Ay no Fatal Es lo mismo Fatal Pero mano Okiana Gracias de verdad Por sacarle tu tiempo Gracias por llegar aquí Gracias por En verdad esto fue Un vacilón Esta entrevista Yo la paso Tengo que decir Que esta ha sido La mejor entrevista Que hemos hecho Nos hemos reído Con cojones O sea Esta entrevista Y la de Adrix y Yankee Han sido dos de las que Más nos hemos reído Realmente han sido Un vacilón So Gracias por llegar aquí Gracias por hablarnos De obviamente Toda tu carrera De todo el proceso Tengo que obviamente Decir gracias a tus padres Verdad Que hicieron todos Esos sacrificios Siempre hay que darle Crédito a los padres Aquí nos encanta Hablar de eso Porque sabemos Lo que es Que un padre Verdad Este A veces deja de comer Por pagarte unas tenis Por pagarte el club ¿Sabes? Realmente Shout out A tus papás Hicieron un gran trabajo Con su hija Y obviamente Pues ya ellos Están disfrutando De los frutos Y están gozándose Verdad Ver tu trayectoria Si no se vienen Ninguna Van a todos lados Y yo me los llevo Hasta para la guerrilla Muy bien Así es que es Así es que es Así es que es Y nada Da tus redes sociales Verdad Para los que quieran Seguir de Nada Quiero verla Darle las gracias Por haberme invitado Este Por la bienvenida Verdad Por todo lo que hablamos Que fue tras bastidores Que eso no se puede saber Pero de la que muy agradecida Verdad Este Nada Yo ni me la sé Yo creo que Joquiana Valle De verdad Nosotros tenemos Hicimos el favor Y lo tenemos ahí En pantalla El IG por lo menos está ahí Yo lo escribí con doble A Pero no es con doble A Con doble A Exacto Vamos Zumba tus redes papi Instagram y Twitter Ahí está Underscore GZ9 Allí estamos a la orden Y antes de despedirnos Gente también Les he recordado Si quieres hacer contenido De alta calidad Ahí está la info De webnéticos Dale un call O envíale un mensaje Que esta gente Mejor que ellos No existen Y sigan a Sazón Deportivo En todas las redes sociales En Facebook Aparecemos como Sazón Deportivo Con acento en la O De Sazón En Instagram como Sazón underscore Deportivo En Twitter como Deportivo Sazón Y en TikTok Como Sazón Deportivo Todos juntitos Y Mira Corillo Recuerden Mira Tenemos aquí 303 Subscribers Denen subscribe Al canal Denen a la campanita Para que no se pierdan Ninguna de las entrevistas Ni ningún contenido Deportivo que tiremos aquí Y denen like A los videos Si les gustan Y nada Corillo Esto ha sido todo por hoy Nos fuimos Corillo Seguro También Hay que fluir Hay que fluir Muy bien Si Dios quiere Gracias por ver el video ¡Gracias!